hola hola soy yo de nuevo la ginger dibu dibu besos de colores como están todos mis ginger citas y mis jesito estoy aquí de nuevo en mi cuarto miren las cosas que yo les dije que iba a cada vez que iba a transmitir hacerlo la vídeo le iba a hacer desde aquí bueno que les cuento marica y estoy como que un poco es arreglada y no sé esta peluca no me ayuda marica me tengo que conseguir una que me recomiendan yo no sé marica que me la quito y ya me quité la peluca y me quedo pelo les cuento les voy a decir un historieta y que me pasó durante los principios de este año pero antes de hacer la historia y les voy a presentar a mis amigas las más arrechas de todas les presento a mis amigas a la misa del blog y les presento a la niche blog hola marica se más animada marina marica lo único mito comenzamos de cero bueno mi gente aquí estoy yo de nuevo la ginger dibu dibu la de los besos de colores estamos haciendo una historieta y estoy aquí con mis amigos la misa de la noche blog bueno ustedes saben cuando una persona se mete en la teléfono que la conversación está buena buena si está él algo así y así está la otra que ahorita le corte la inspiración bueno les voy a ir diciendo rápidamente solucionando la cosa ustedes saben que yo viaje por casi toda la colombia viajando disfrutando estuve por la cartagena estuve por la barranquilla te salen con las costeñas probando los huevitos por allá después demasiado los negros no me gustan los caleños lo que me gusta ella es la salsa y nega de tomate tú sabes cambiando el tema ya está cuando la homosexualidad marico ya se sabe que somos marico pero no tanto eso lo que yo no sé cuando es lo que pasa cuando tú sales de aquí bueno la cosa es que yo estuve por allá por la medellín y yo tengo una amiguita ya que consideraba mi amiga mi madre mi mi todo lo que nos conocemos de allá de la venezuela porque ante todo yo sigla venezolanos madame venezuela no de atrás no de venezuela venezuela nunca tú te presentas como madem venezuela pero nosotros donde somos ah bueno ya son de madem venezuela todos somos de madem venezuela creado creado tiene que ver el culo con la pestaña marica es venezuela somos de venezuela eso no tiene que ver una venezuela dijimos no de dónde venezuela no dijimos de dónde ni qué estado ni qué país no venezuela venezuela ya 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 ay dios mío señores alguien que los mate ajá está en a medellín yo conocí una amiga que vamos a ponerle la nombre ella se llama maría y su esposo josé como la génesis ustedes saben la historia la loca la loca muy buena gente los primeros días pero ustedes en con una casa no puede llegar con las manos vacías porque si no a pedir de queda yo como no llegué con las manos vacías yo llegué bien regia bien apodos ya la loca bien es bien chévere pase los días todos dibujos estas marica me creía marica 20 marica ven un día me decidí venirme apurada ya un día me decidí venir apurada de allá salí corriendo la cosa y dejé una cable y yo les había prestado un dinero durante esos días estando allá en la casa de ella me vine normal a de la talicia marica de la estable me la puedes hacer llegar a la terminal mía amarita que no puedo que tal que ya estará ok listo cuando te haya en medellín en la villa vicencio me la envía estando en la villa vicencio que la llame como tomas que la villa vicencio en el departamento la meta marica no la grosería ya basta de bullying estamos ahí ya me viene la cosa la cosa me la loca me dijo maría me habló con su esposo jose para hacer un envío hacia acá de enviarme el dinero y enviarme la tabla cosa que yo necesitaba para hacer los vídeos para la edición la cosa siempre la marica chauce estando allá bueno la cosa me viene todo chévere pero la loca viene le insistí le insistí de repente le sacó excusas que el perri que le había partido la tabla y que la de azar que se montó en a mes y se la tumbó la partió la mordió la mío la cagó y listo que no servir yo le dije no importa marica enviármela así dañada y la loca no es bueno es mentira el perro no la daño lo que pasa que no he podido porque estamos así estamos aquí estamos allí yo aunque está bien marica bueno cuando puedas yo de buena fe de boba hasta que un día vino y me hizo sacar de que se elige marica si me ha robado a la tablet y me robo me la llama y que no me hagas ilusiones no me hagas falsas esperanzas y la dinero que te preste marica la puedes utilizar para hacer el mismo envío para la taxi para las cosas y te cobran de ahí toda marica a no la local se ha hecho empezó a amenazar me que me hace la brujería y yo le digo arrecha la loca que me haga la brujería y que me balanza para cartera la bruja marica usted tiene la escoba la red y a la marica la bruja yo dije lanzamos una brujería que me ponga la cuerpo como la diosa canales marica pan tú sabes o marica seguramente así como el cuerpo que tiene dinero con que no tiene todo para ir claro algo mejor tú sabes hola o algo así divino que si la loca me alanza que me tiró con ganas no son ganas y bueno y la loca bueno yo ni corta ni perezosa tampoco me le quede callada la loca y le dije esos cuatro cositas cuatro nada más y creo que la intimide la loca hoy en día me bloqueo de la whatsapp me bloqueo de la facebook yo chévere divino pero el marido me chatea de vez en cuando yo no le digo nada así le digo marico necesito la plata cuando es de la conversación de todo lo que termina en listo y de repente la loca más que tal y yo bueno listo déjenme los así le dije ella quedó como ladrona y yo quedé triunfadora porque yo he logrado tantas cosas sin necesidad yo siempre he dicho que el que roba es porque necesita y bueno pues eso es experiencia para uno eso para mí no es pérdida de ganancia gano experiencia pierdo tiempo tal vez pierda un poco de dinero pero normal que dice la loca pero bueno cambiando la tema también aquí estoy con mis dos amigas recuerden que cuando yo esté por allá yo voy a ir es más yo les digo algo a todos mis suscriptores cuando yo vea muchos likes en este vídeo bueno en todos y cuando vean más suscriptores voy a ir a la medellín y voy a dirigir a este la casa de la loca que me robó las cosas se los prometo para que vean y si se me olvidó que me acuerda marquitos me hacen a favor mis ginger y mi ginger citó se les agradece por favor que me acuerden o si no estas maricas como ellos son unos gps y ellos me van a acordar eso es normal ellos son las que se la pasan conmigo de aquí para allá de allá para acá para arriba y para abajo para abajo abajo bueno para todo ya saben que tienen que hacer suscribirse dejar manito arriba dejen un like un buen comentario suscribirse compartan la vídeo está maricamente en el que vas a decir mariscas bueno obviamente tienen que suscribir a la canal de mi amigo el dicho blog que estará subiendo un nuevo vídeo nuevo contenido para la youtube lo pueden seguir lo pueden buscar como dice blog el dicho blog y a esta marica la pueden buscar como la pana blog o la misa el blog y a mí pues yo soy la dueña de la canal y ya tengo que correr estas perras de aquí porque ya me están ocupando espacio con esta me despido besos de colores chao chau chau